¡Corre la puerta! ¿Y a la camisa? ¡No! ¡Silencio, señores! ¡Cierren las puertas! ¿Por qué mereces a este hombre que no está lente? ¡Qué susto me pegaron todos ustedes! Están locos. Me dejaron blanco. Me parezco a Chila de Cuica. ¡Qué bestias son! ¡Cachito! 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 ¿Pero qué es el hijo del guarallero? ¿Es el hombre? ¡Cachito! ¡Cachito! ¿Pero por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanto? ¡Yo no sé! ¿Quién sabe de dónde han salido todos ustedes? ¡Cachito! ¡Que es el hijo del guarantí! ¡Cachito! Entonando una canción, los rebosos son cananas, de las alas al rugido del cañón, y el clarín le tocará el lleno de la libertad. Las mujeres no sofríen por su vida, dando su vida con amor, en su ciudad ya pelearon pero nunca morirá, y la delita morirá peleando al lado de su ciudad. ¡Ay! Yo me muero donde quiera, en la raya la primera, yo me juego el corazón. ¡Ay! Yo soy ella de veras, si me echan un lazo, si me echan un grito, allá en la raya la primera, yo me juego el corazón. La trinchera, allá donde quiera, me muero de veras por mi pabellón. Las mujeres, los hombres, por la patria van su vida con amor, Valentina, en su ciudad ya pelearon pero nunca morirán, y la delita morirá peleando al lado de su ciudad. ¡Ay! Yo me muero donde quiera, en la raya la primera, yo me juego el corazón. ¡Ay! Yo soy ella de veras, si me echan un lazo, si me echan un grito, allá en la trinchera, allá donde quiera, me muero de veras. ¡Jurima! 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 Se pican con cualquiera, ¿verdad? Son las fiestas patrias. Son las fiestas patrias. ¿Nuestras fiestas patrias? Sí. No, las tuyas no, las tuyas son de otra época. Se encuentran. Bueno, pues, de todas maneras, yo estoy dispuesto a tolerar estas impertenencias en mi casa. Les suplico de la manera más correcta a todos ustedes, que vayan esperando por uno en primer lugar. A ver, el de, el bajo, váysele por favor para allá. Por favor, cachito, diles que, que, que estoy muy cansado. Diles que me baño. Está muy cansado. Ya han pesado los caripeos, compadre. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Venga para acá! Óigame, yo le toco a usted su saxofón que está usted tocando. No, señor. ¿Por qué me toca usted mi pitufo? ¡Masaya! ¿Me lo llevo? No, 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 no había necesidad de la salsa. No, 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 no. Luego nos intoxicamos todos. ¿A qué llevan? Un vistecito aquí de aguayón importado. Macaria, esto es insoportable. No tolero, no tolero de ninguna manera esto. Dile, dile, dile. No, 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 no. No tolero, no tolero de ninguna manera. No tolero, no tolero de ninguna manera. No tolero de ninguna manera. No tolero, no tolero de ninguna manera. ¿Qué? ¿Eh? ¿Ahora dijo? Esta situación es inaguantable verdaderamente. Les obligo que le diga a todos que se vayan de aquí. ¿No? ¿No lo desconto? No, 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 no es necesario. No, no, no. No es necesario, no hay problema, no hay problema. Necesitamos tiempo ¿Cuánto tiempo puede usted disponer para que hablemos nosotros? Un minuto les doy Para que se me larguen todos de aquí Ah, pero ¿cómo no? Cincuenticinco segundos ¡Cincuenta! ¡Ven, calle! ¡Aquí vengo desde Puebla a decir cuatro verdades! Si no sirvo para suegra Usted tampoco para cantar Mala rima, Tacha, mala rima ¡Silencio, señores! ¡Cierren las puertas! Ya me estáis loco el gallo colorado Miren, quiero que me aclare una sola cosa ¿Por qué diablos vio usted vestida así también nada más porque van a hacer nuestras fiestas patrias? ¡Mala más! Y si no, que lo diga la gaviota ¿Cuál gaviota? ¡Sí, gaviota! ¡Hagamos versos! ¡Sí, gaviota! ¡Sí, gaviota! ¿De qué hablamos, gaviota? ¿Sabes qué? Creo que ya se volvieron locas todas, ¿eh? Así es que mejor nos vamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no! Este guitarrón yo lo conocí cuando era violinchito Fíjate ¡Vámonos mejor como Gasparín por las paredes! ¡Vámonos! 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 ¡Aaco! ¡Patitos de feria que me pusieron de estilo blanco! ¡Patitos colorados, pa' que vayan cayendo hace unos nunes más, se pongan de fila... ¡Una sola para los atraviesa todo! ¡Oiga, Jorge! ¡Déjame verlo bien! ¡Déjame verlo bien! ¡Ay, sí, sí se parece! ¡Cómo no! ¿Sabe? Me recuerda a un personaje de nuestro cine. ¡Claro! ¡Para más señas toca yo mío! ¿A quién? ¡No, hombre! ¡Por favor! ¡Jorge Negrete y yo! ¡Pero por mucho! ¡Me recordó usted al mil usos! ¡Este sí! ¿Para qué ven? ¡De veras! ¡Muchistoso, ¿no? ¡De muerte en risa, ¿no? ¡Para la verdad! No, perdóneme, Jorge, pero lo que pasa es que a lo mejor es por los nervios, ¿sabes? Yo pensé que iba usted a buscar armas para matar a los muchachos. ¿A ellos? ¡A ellos! ¡Y a usted me los enfrento cantando! ¡Sí! ¿Verdad, chico? ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pues vamos echándole! ¡A bienvenido, muchachos! ¡A ver! No me amenaces, no me amenaces, si ya estás decidido a buscar otra vida, vos agarra tu burro y veje, pero no me amenaces. No me amenaces, no me amenaces, ya estás grandecito, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces. De mis ojos está brotando llanto, a mis años estoy enamorado. Tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado. Te vas, porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera, te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueña. Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho, porque muy pocas gentes se han nacido equivocados. Me equivoqué contigo, después de tantos años, de tantas amarguras y tantos desengaños. Solamente la mano de Dios podrás separarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Me despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa. Pero callé tu boca con mis besos y aún se pasaron muchas, muchas horas. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un departamento nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo creo que si nos dejan, nos vamos a vivir a un departamento nuevo. Y ahí juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón. Y ahí nos vamos, si nos dejan, en todo lo demás nos olvidamos. Soy marino, vivo, errante, somos los siete mares. Como soy navegante, vivo entre las tres vuestras. Naciendo los peligros que me dan los siete mares. ¡Feliz en el siete mares! Porque todo es fuerte esfuerzo. Cuando conmigo mismo, un amor ya casi muerto. Yo ya quisiera quedarme, contigo a mi gran cariño. Porque esta nunca en mi vida me abrigó. ¡Feliz en el destino! ¡Feliz en el destino! ¡Vecino de abajo, préstame el pedestal! ¡Gracias! ¡Ay, sí, vecino! ¡Feliz en el destino! 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 ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva el pueblo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Y sangre por la vida de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Y sangre por la vida de Dios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!